Fuerza Informativa Azteca. Aunque parece que los trenes solo pertenecen al pasado, en México todavía hay uno que lleva a una zona encantada, la Sierra Tarahumara. Habitan en la profundidad e inmensidad de la Barranca del Cobre y hasta donde se pierde la vista. Es el hogar de los indígenas tarahumaras, de la mujer Rarámuri. Solo que para adentrarnos en su mundo, decidimos tomar el Chepe, el tren Chihuahua-Pacífico, que parte de los mochis Sinaloa hacia la Sierra Tarahumara, cuando aún la luz de la luna ilumina la mañana. Son las cinco y media de la mañana, en media hora más sale el Chepe. Tan pronto inicia su recorrido, el Chepe comienza a adentrarse en la profundidad de la sierra, donde se interna a través de los paisajes más inhóspitos de los estados de Sinaloa y Chihuahua. A lo largo de los 650 kilómetros de recorrido del Chepe, el tren atraviesa 89 túneles y 17 puentes como este, desde los cuales se puede observar la belleza de toda la Sierra Tarahumara. En el interior del tren, los pasajeros cuentan con todos los servicios, desde un bar hasta un cómodo restaurante. Los turistas dicen que es muy bonito, muy fascinante el recorrido y se quedan maravillados de las propias tomas que hacen, con cámaras, fotografías, el servicio. Les gusta mucho a bordo del perrocarril. Hoy por hoy, el tren Chihuahua-Pacífico es único en su tipo, pues se trata del último sobreviviente de los trenes de pasajeros en México. Es el único tren de pasajeros que hay, dicen. Sí, ya. Somos una especie en extinción los trenes de pasajeros, ¿no? Después de un recorrido de más de 12 horas a bordo de la máquina 2023, atravesando montañas, ríos y laderas, el Chepe por fin llega al pequeño pueblo de Cril en Chihuahua, el corazón de la Sierra Tarahumara, donde vive, o mejor dicho sobrevive, la mujer Rarámuri. Pero de eso, de eso le hablaremos mañana. Eduardo Cano, Fuerza Informativa Azteca. Un volcán podría estar naciendo bajo el Estado de México. La historia es de Jaime Guerrero y como se lo prometimos, antes del corte.